Para mi compadre Coca, que está en esta gran ocasión acompañándonos en este programa sobre el especial Hugo Coca y Concha de la Bala, les habilitado este evento en vivo, totalmente para todos y todos ustedes Nos vemos el 17, de esta vez en la peregrinación solidaria de la espalda, allá en el rodeo Santa Fe Vamos a poner una melodía para que usted la baile Una huarachita rica, sabrosa, en esta gran ocasión, en esta noche con ustedes ¡Echa de vis! ¡Vamos a ir a la música! ¡Un maestro! ¡Ahora! ¡Vamos a ir a la música! ¡Ahora! 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 ¡Echa de vis! ¡Sí! ¡Ahora! 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 ¡Aquí va! Yo tengo una juguita ¡Oye, qué bonita melodía! Pero yo tengo una juguita Que está tan sabrosa Se le da la pata 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 ¡Qué te va a rachar! Yo tengo un tío bailando Eso es todo el marzuno Si me chino No me llame tú Mi compadre de imperio Dale que tú No me llame allá y pata Se le da la 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 pata Yo tengo una juguita ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música ¡Qué bonito el otro día! ¡El gran cubano rosa! ¡El gran cubano rosa! ¡La perry, la perry, la perry! ¡Ugo joda, mi compadre! ¡Esa es la afirmación esta noche! ¡Totalmente vivo, sí señor! ¡Esta noche por el interdicional cubano! ¡Ostefé, México, sí señor! ¡El gran cubano rosa! 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 ¡Esta noche el pedo! ¡El gran cubano rosa! ¡El gran cubano rosa! ¡El gran cubano rosa! ¡La gente de la pastilla! ¡Oye! ¡El imperio! ¡El gran cubano rosa! ¡El gran cubano rosa! ¡Mamir, sí, coronavirus! ¡Una de las melodías que nos hemos chingado! ¡Para todos y cada uno de ustedes en este año en la versión! ¡Cone su contra pechón! ¡Dijo para que la gente le diga! ¡Ay, pinches acero, te voy a saltar en el camino! ¡Oh, pinches! una voz que trae Sergio Cardano en esta noche. ¡Continuamos!